Miren nada más donde me encuentro el día de hoy, efectivamente estamos en el infierno, porque estoy buscando nederita. Hoy tengo 16 escombros ancestrales, pero de hecho en los comentarios del capítulo anterior, muchos me dijeron que consiguiera la cantidad de 18. Y esto es porque, según con eso, ya puedo hacerme armadura completa y también, si es posible, hacerme una hermosísima espada. ¿Qué es lo que quiero? Porque pico ya tengo, uno de nederita, me faltaría espada de nederita, entonces a esta la vamos a mejorar y para eso necesito conseguir 18 escombros. Bueno, más que 18, necesito creo que 20. Ahora, mira, ya tengo 18 ahora, pero necesitamos 20. ¿Por qué 20? Porque se necesita 4 para hacer un lingote y con un lingote ya puedes mejorar una de las armas o herramientas que tú quieras. Por aquí debería haber más, ya que cuenta la leyenda que en esta zona es donde aparece la nederita. Bueno, en el episodio pasado dije que quería hacer a lo mejor un video consiguiendo muchísima más nederita, pero yo creo que no es necesario, porque es un material que lleva bastante tiempo conseguirlo y no es del todo redituable. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si me tardo aquí 2 horas consiguiendo nederita, pues prácticamente en esas 2 horas podría conseguir hasta unos 400 diamantes. Ustedes ya lo saben, lo hemos hecho. Por lo tanto, creo que sería mejor aprovechar ese tiempo en otra cosa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a sacar ese material, los 18, los 2 de nederita que me hacen falta y nos iríamos porque, pues ya con lo que traemos es más que suficiente para hacernos armadura full y además tener una espada poderosa, que de hecho esa espada la quiero para matar al Wither. Entonces, es nada más lo que estamos esperando. A ver si sale por aquí algo de nederita. Ahora, por favor, no hay nada. Menuda porquería. Vamos. A ver por aquí un poco, porque ya hemos abierto aquí bastante. Es un poco tedioso hacer esto, la verdad no es mi labor favorita extraer la nederita. Pero, a ver si me sale nada. Aunque sean 2, ya es más que suficiente. Espérate, aquí hay... No, es cuarzo asqueroso. Bueno, el cuarzo, fíjate que no me viene mal, porque aparte de que me da experiencia, pues luego lo podemos utilizar para alguna decoración o algo ahí en la casa. El tema es que lo tenemos que transformar en bloques para así acumular un poco más. Bueno, aquí hay oro también. Aunque oro no nos hace falta ahí en la casa, tenemos bastante del que hemos conseguido en las cuevas o minas, más bien. Entonces, no me preocupo tanto por este material. Voy a llevarme esto así. Y voy a regresar porque se me está viniendo a la mente que me voy a perder. Me voy a tardar más en salir cuando encuentre la nederita. El problema es que no hay nada. Nada más que vergüenza. ¡Oh! Aquí está, mira. Y va a salir otra atrás, seguramente. ¡Vamos! ¡No! ¡19 tengo! Tengo 19. Lo que significa es que... con uno más estaríamos completos. ¡Vamos! ¡Uy! Por poco. Luego me asusta un poco la... cochinada de cuarzo, porque pienso que es nederita, pero en realidad... material totalmente inútil. A ver, ¿aquí qué hay? ¡Uy! Espérate, aquí ya me estoy perdiendo, eh. Cuidado, cuidado de no perderse, porque aquí en el neder perderse significa una muerte segura. Entonces, vamos a hacer esto por acá. Aquí no hay nada. A ver, por aquí. Todo de nederita, por favor. Tampoco hay nada. El camino sigue por acá. Tengo que seguir las antorchas, porque si me pierdo, podríamos lamentarlo. Mira, por aquí hay más cuarzo. La verdad, no me esperaba conseguir tan rápido la nederita. Pensé que me iba a tardar más. Hasta estaba pensando en hacer un directo. Pero, decidí no hacer el directo porque... Bueno, primero porque no tenía mucho tiempo, pero aparte, porque pienso que estar aquí tanto tiempo en directo como que puede ser un poco estresante, ¿no? Entonces, decidí que mejor voy a hacer un directo construyendo una estatua que tengo desde hace tiempo el pendiente de hacerla. Entonces, creo que va a ser una mejor idea hacer la estatua en directo, porque esa sí lleva un buen rato. Ni modo que la haga en video, pues porque puede ser un poco aburrido. Mira, ya está. Aquí está. Y... Hay otro más, mira. Hay otro más. Uy. Es que, a ver, me encontré otro más. Lo que significa es que si me encuentro otros tres, podríamos arreglar otra herramienta. Pero no sé si sea una buena idea continuar. Bueno, mejor ya vámonos. Vámonos. Voy a abrir aquí a lo loco, a ver si de pura casualidad hay algo. A ver si hay un bloque de nederita por aquí. Es un bloque de nederita, no me vendría mal, pero bueno, ya está. Hay que largarnos de este sitio. Estos escombros, la verdad, no son tan sencillos de encontrar. No sé por qué, pero a mí nunca me ha llamado el extraer la nederita. Hay algo que no me termina de gustar de este material. Y no sé qué es, pero hay algo. Espero no estarme perdiendo. Creo que no, creo que estoy bien. Creo que estoy en buen camino. Es por aquí, sí, es por aquí. Por aquí la salida. Bueno, tenemos 21 bloques. Con esto se puede hacer, creo que... Uy, espérate, que le pegué a mi micrófono. Que ya me ando ahí desquitando con el micro. Se puede hacer, creo que unos 5, no, 6. No, sí, 5. 5 lingotes de nederita. Con esos 5 lingotes, pues vamos a arreglar mi armadura y mi espada. Que es lo único que nos hace falta, porque lo demás ya lo tenemos. O sea, pico, digo... Sí, pico, ya lo tenemos. Arco, pues creo que no se puede hacer arco de nederita. Entonces no... No hay que pensar en eso. Pero sí o sí necesitaría hacerme la armadura. Porque eso es un antes y un después. Una armadura de nederita te aporta muchísima mayor protección. Y aparte hace que, si te empujan, el efecto sea menor. ¿Verdad que sí, puerco? Mira, como este puerco que sale volando como una big puerca. Órale, señor. Me llevo la experiencia también, que me viene de lujo, eh. A ver, creo que el camino al portal es por aquí. Si no me equivoco, si mis cálculos renales no me fallan. Vamos a subir por acá suavemente. El portal que hicimos, la verdad, no me fue tan mal, fíjate. En otras ocasiones, en otras series, otras temporadas más bien, me ha pasado que abro un cochino portal al neder y me saca hasta el demonio y no hay nada. No encontramos ni estructuras, ni bases, ni nada. Fíjate, lo que sí me costó trabajo encontrar fue la base de los piglins. Esa sí, debo decir, que me costó bastantito. Pero fuera de eso, todo lo demás estuvo bastante bien. Excepto este puerco feo que lo voy a matar. Órale, cochino. Eh, muévete, puerca. Oye, ¿cómo aguantas este señor? ¿Qué le dan de comer a este criminal? Eh, ¿dónde está mi portal? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, portalito mío? ¿Dónde queda esa porquería de portal? Bueno, hay que decir que también ya se me estaba agotando el alimento. Bueno, la comida, el pan. La palabra alimento como que no me gusta mucho decirla. Como que siento que como si fuera un puerco, ¿no? Alimento es lo que le das a los puercos. Bueno, está bien, ¿eh? ¿Será por acá el camino a la casa? No me acuerdo. Ah, sí, es por aquí. Es por aquí. Pongo una antorcha para que esté un poquito más reconocible en próximas ocasiones. Bueno, un viaje exitoso al Nether. Quizá no traemos demasiada netherita. Pero, a diferencia del diamante que la otra vez, bueno, ya saben, ya vieron el episodio y el directo. Conseguí 600 diamantes. O sea, no es broma, no estoy exagerando. Oh, bueno, ¿a dónde voy? Sí, es por acá. Conseguí 600 diamantes. Que se dice fácil. Pero 600 diamantes. O sea, fíjense nada más. Ahora bien, si lo comparas con la netherita, está bien difícil, ¿no? Conseguir esa cantidad de netherita. Debería poder usarse el efecto de fortuna en la netherita, ¿no creen? De algún modo. Poder conseguir más de lo normal. Porque cuesta un montón conseguir ese material, ¿verdad que sí, zombie? Oye, ¿y tú qué es por aquí, hijo? Espérate una foto aquí con el señor zombie. Es mi amigo. Fuimos a la universidad juntos. Ah, mira, está lloviendo por acá. Me da risa porque, mira, aquí no llueve. Y aquí sí. Eh, pero mira, se está pasando la lluvia al desierto. Sájate de aquí, Araña Night, te invitó. Yo he visto esto en la vida real. No sé si les ha pasado alguna vez. Esto me, una vez lo vi. No tiene mucho, ¿eh? Tiene algunos años, un par de años que lo vi. Eh, estaba yo en una calle, en la banqueta. Y del otro lado, del otro lado de la banqueta, o sea, del otro lado de la calle, estaba lloviendo. Pero de mi lado no. O sea, es cosas raras, pero me ha pasado varias veces. O sea, sí me ha tocado ver un par de veces eso. Y es curioso. Y estaba lloviendo fuerte. O sea, no es que nada más una chispita y nada. Y no es que nada más viniera la lluvia de a poco. Sino que estaba ahí quieta. O sea, no, no se, no se movía a mi lado de la calle. Una cosa bastante curiosa. No sé qué tan común sea eso. Pero les aseguro que era muy, me di mucha risa. Y en una calle, pues no tan ancha. Estaba en una calle normal de dos, dos sentidos. Y del otro lado estaba lloviendo en la banqueta. Y en mi banqueta, ¿no? Estaba ahí bien seco. Y hasta daba al sol. Una cosa bien curiosa. Traje un montón de estos materiales del Nether. Pero, pues la verdad, no sé ni qué hacer con esta porquería de material. ¿Qué se hace con esto? A ver, lo puedo echar aquí en el cortapiedras de alguna forma. Algo que se pueda hacer con esta basura de material. Nada, ¿verdad? Creo que es un material de lo más inútil. Bueno, inútil yo que acabo de equivocarme aquí. Voy a dejar esto por acá. A ver, ¿dónde dejamos estas piedras apestosas? Aquí, mira. Dejamos toda la piedra del Nether. Que ya está, se me atascó mi cofre. Aquí dejamos cuarzo. ¿Qué hace esta piedra aquí? Dejamos por acá. Esto por acá. Y tengo los escombros. Según yo, los escombros los tengo que cocinar, ¿no? Y para cocinar, pues vamos a ir por un poco de lava. Ahora, permítame revisar si está el aldeano aquí en la casa. Ah, ya te volviste a meter con este tipo. Increíble. Bueno, eso es lo que le dicen las amigas a sus otras amigas. Cuando caen con el mismo pelele. Vale, vamos a sacar todo el agua. El agua, bueno, la lava. Ni modo que te bañes con este. Imagínate, te das un baño con lava. Terminas... Pues la verdad, no muy bien, ¿eh? No muy bien. Bueno, terminas bien muerto. Ha de ser algo muy horrible, ¿no? Bueno, de por sí quemarse es una cosa bastante horrible. Pero... No me quiero imaginar lo que sea caer en la lava, ¿no? Mejor lo has hecho acá, ¿no? Creo que aquí es donde se hacen más rápido. Vamos a meter la mitad de acá. Para que se hagan de volada. Ya está. Se están cocinando. Ah, mira, rápido se hacen. Tengo oro. Con esto se puede convertir esto en bloque de nederita. Y... Necesito ahora traer mis plantillas. Vamos por las plantillas para mis pies. No, son para hacernos de una armadura completa. Ah, pero antes debería reparar esta porquería, ¿no? A ver, voy a llevarme unos diamantes. Bueno, tengo como 500 mil diamantes. Se dan cuenta que tengo... Un... 64 bloques. No diamantitos. Sino bloques de diamante. O sea, habían visto semejante y tremenda cantidad de diamantes antes en la vida. A ver, vamos a quitarnos los atuendos. Vamos a ver cuánto necesito para reparar esto. Me cuesta 8 y me cuesta 9. Está... A ver si me deja... No tengo experiencia, fíjate. Voy a tener que hacer uso de mis frascos de experiencia. Ah, están acá afuera. Tengo que reparar las botas y tengo que reparar el... A ver, las botas... Pues las botas no son tan buenas, fíjate. Ah, ya luego les puedo poner reparación o alguna porquería, ¿no? Eh... Necesito mi experiencia. Está por aquí. Ya está. Uf, bueno, me estaba pasando. Me pasé un poco. Ahora vamos a intentar hacer esto. El casco por acá. Y le ponemos esto así. Es que el casco este sí vale la pena, ¿eh? Es un casco sinceramente bastante bueno. Ahora bien, para hacer esta jugada creo que se ocupa... A ver, necesito esto, esto... Y vamos a combinar esta cochinada de esta forma. Así. Eh... Espérate que me equivoqué. Así. Y tenemos cinco lingotes. Ahora, según lo que yo leí... Es que esto se hace así. Esto se hace por acá. Y luego esto por acá. Y tendríamos una súper armadura. ¡Bum! Ya está. Ahora el casco. Vamos a poner el casco. Nederita. Plantilla. Y... ¡Bum! Y además sigue encantado. Pantalones. Plantilla. Nederita. Y... ¡Bum! Y por último... Zapatos. Plantilla. Y nederita. Y... ¡Bum! ¡Uy! He conseguido el desafío. ¡Ay, qué sé! Me acaba de salir una cochinada de ventana. Eh... Eso... Me acaba de salir el desafío... Cúbrete con nederita. Increíble. Ahora... Vamos a cubrirnos con nederita. ¡Uf! ¡Qué tremenda! Y bestial locura. Mi espada también la voy a mejorar. Mmm... El tema es que para repararla... No sé cómo se repara. Debería repararla antes. Y me da... Me han dado experiencia. ¿Cuánto me cuesta reparar mi espada? Ojalá sea poco. Según yo es poquito lo que cuesta reparar esta cochinada. Mira. Me cuesta... Me cuesta nada. Ya la tengo como nueva. Y ahora... Vamos a meter espada por aquí. Plantilla por acá. Y nederita ahí. ¡Pum! Super mega espada. Espada de nederita con castigo 4. Saqueo 3. Y empuje 3. Esta espada... Creo que prácticamente mataría un zombie de un golpe. Vamos a probarla. Vamos a probar nuestra armadura. ¿Qué tan poderosa es? Que de hecho creo que es de lo mejor que hemos creado en la historia. Vamos a revisar. ¿Qué tan? Es que ahora somos unos tanques. Mira nada más. ¡Qué tremendo poder! ¿Habían visto semejante poder antes en sus vidas? Nunca antes en nuestras asquerosas existencias habíamos visto semejante poderío. Ahora voy a aprovechar esta espada con los peleles que estoy viendo acá enfrente. Que aparte de que es de nederita tiene saqueo. A ver... ¡Uy! Aguanta uno, ¿eh? Toma. Toma, perro. Bueno, dos espadazos. Nada mal. A ver tú, hija. También de dos espadazos muere esta. A ver este inútil. Si le caigo... ¡Uh! Vean esto que acabo de hacer. Si le hago daño crítico, lo mato de un golpe. A ver tú. Órale, cochina. A la araña no. La araña sí es de dos... De dos golpes. Para matar a la araña más rápido creo que tiene que ser la... El encantamiento de perdición de antrópodos. Toma, antrópodo. Ahí está. Bueno, este sí era un antrópodo, ¿no? Antes, ¿no? A ver, perdición de antrópodo. Eh. Órale, señor. A ver tú. Uy, vean nada mal la cantidad de creepers que hay aquí. Quiero que el esqueleto los mate. Si hacemos que... Si hacemos que el esqueleto... Un esqueleto mate a uno de estos creepers. Me van a dar discos. Eso es. No, matenlos. A los creepers, a los creepers. A mí no, a mí no, inútiles. Maten a los creepers. Tenemos que hacer que los maten. Vamos. Maten a los creepers, señores esqueletos. Vamos. Maten a los creepers. Eso es. Mátenlos, 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 mátenlos. No, pero al creeper... No. Pero qué esqueletos tan inútiles. Muérense. Órale, perro feo. Muérete. Ese me dejó un arco encantado. Es, maten a este, maten a este. Bueno, pues no lo matan. Son unos peleles ustedes, eh. Sáquese por allá, órale, por acá. Me dejó un arco encantado uno, ¿no? No, fue producto de mi imaginación. Bueno, al final la armadura... Vamos a ver qué tal me protegió. Pues bastante bien. Casi no recibí daño. Y eso crean un montón de esqueletos disparándome al mismo tiempo. A ver, señor. Muérete. Ya está. Vamos a ir a revisar a este señor creeper. Le voy a meter un flechazo en la nuca. Creo que de uno lo mato, eh. Toma. Ah, creeper asqueroso. Vamos. Ya está. No sé por qué le brinqué. Que creo que antes eso funcionaba, ¿no? Bueno, ha salido el sol. El sol cuadrado, obviamente. Es el sol de Minecraft. Ey, este caballo, ¿qué hace aquí? Te voy a... Te voy a matar, caballo. Bueno, vamos a ver qué tan... Qué tan buen caballo es. No se quiere dejar montar. Ay, qué caballo tan asqueroso. Me querías matar, eh. Oh, mira, aquí hay carbón. Este carbón me viene de lujo, eh. Que luego ni tengo en la casa. Bueno, seis. No está mal. No está mal de dulce. Voy a ir para la casa de vuelta. Digo casa, bueno, nuestra mansión. Mira nuestro tren, la verdad. Estoy orgulloso de todo lo que hemos construido, eh. Tenemos aquí nuestro poderoso tren maya. Tenemos acá nuestras caballerizas. Bueno, la verdad, en esta serie hemos superado todas nuestras expectativas y todo lo que antes habíamos logrado, eh. Y todavía faltan varias cosas. Me está faltando algo importantísimo aquí. Todavía no he terminado de construir esta zona. Y también por acá necesito poner alguna cosa. Aprovechar estos espacios que tenemos porque están muy desaprovechados. Y terminar los jardines. Creo que son algunos de los pendientes que aún tenemos. Que por supuesto tendríamos que completar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, este no tiene nombre. ¿Se acuerdan que el otro día traje dos de estos? Estos periquitos nos pueden venir de lujo. Oigan. Creo que... Creo que estos periquitos nadie los vio. Ah, ya sé qué pasó. Es que el otro día subí un video, pero lo tuve que cortar porque se me... Se cerró la ventana. Y no se estaba grabando el juego. Se estaba grabando nada más el fondo de escritorio. Pero... Entonces... Estos creo que ustedes no vieron cómo los domestiqué. Bueno, les cuento. Estos los traje de cuando fuimos. ¿Se acuerdan? Allá a la zona de por allá. Cuando vine de regreso me los encontré. Pero... Creo que nadie vio cómo los domestiqué. Es que no sé si quedó en el video. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo si lo vieron o no. Yo lo grabé. O sea, según yo eso lo grabé, pero... Porque no les puse nombre. Bueno, de todas formas tenemos aquí estos dos periquitos. Tenemos uno más allá abajo. Pero lo que me preocupa es este pelele. Que no se quiere bajar. Él es el chef. Tiene que estar allá abajo. Pero... Últimamente anda de rebelde el señor. Bueno, pues ¿qué les parece mi super armadura de nederita? Ahora bien. Tengo una pequeña duda. ¿Podré cambiarle el diseño a la armadura? Una vez que ya tiene un diseño instalado. Vamos a corroborar esta situación. A ver. Oigan, por cierto. Me dijeron que estos ornamentos se pueden duplicar con... Con diamante y con algún otro objeto, ¿no? Ornamento de dunas. Mire, este según yo se duplica así, ¿no? No, espérate. Ya no me acuerdo con qué se duplicaba este. No me acuerdo cómo se duplicaban. Ay, no puede ser. No puede ser. No me acuerdo. Bueno, al final... Le voy a tener que dejar estos colores feos a mi armadura. Es que quiero duplicar estos, pero no me acuerdo qué se les tiene que poner. Creo que a este le tengo que poner terracota. Ornamento de ojo. O arenisca. A ver, creo que es con arenisca. Creo que este es así. Y luego así. No. No, 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 no. No se puede esto. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué no puedo? Bueno, voy a hacer bloques mis diamantes. Porque necesito que ocupen menos espacio. No sé cómo se hace ese. No sé cómo se hace la mejora de ese. Bueno, aquí tengo un fragmento de nederita. Me gustaría conseguir bloques de nederita, pero está un poco complicado últimamente. Bueno, mira, voy a hacerme más bloques de oro. Con esto nos hacemos bloquecitos de oro. ¿Por qué lo hago en bloques? Porque ocupa menos espacio. Aparte, según yo, se ve más bonito. Mira, hacemos aquí un poquito más de oro que trajimos del neder. Esto aquí así. Y tenemos 12 bloques de oro puro. Fíjense nada más. Qué maravilla. Tenemos aquí un poquito de material suelto. Pues, debería buscarlo, ¿no? A ver, voy a buscar aquí. Aprovechando que tengo mi tablet. A ver, ¿cómo se llama este? Ornamento de ojo. A ver, voy a buscarlo. A ver. Ornamento de ojo. Y vamos a ver cómo se hace la duplicación. Ay, bueno, me salió una cosa bien rara ahí en el buscador. ¿Con qué se duplica? Pero, ¿con qué se duplica? Que no me salen. Me salen puros videos de unos inútiles. Pero no, yo quiero una foto. Duplicar. A ver. ¿Con qué se duplica este? Con piedra, mira. Acabo de ver que uno se duplica con piedra. Otro con arena. Ah, creo que es con arena. Creo que sí es con arena, ¿eh? Creo que acabo de ver que es con arena, muchachos. Es que me salen puros videos. Oh, que no quiero videos. Quiero un, quiero un, este. Estoy viendo cómo se duplican. Creo que el que tengo es este. Ornamento de ojo. No, no me sale. No quiero ver un video de alguien para hacer esto. Bueno, estoy, una disculpa por estarlos aquí viendo, ver esto quieto. Es que creo que es con arena, fíjate. ¿Dónde está? No tengo arena. No tengo arena, ¿eh? No tengo arena. Creo que se duplica con arena. Uno de estos. Se pone el bloque y luego se... Se duplica. Pero arena creo que tenemos por aquí. Afuera. Vamos para allá. Bueno, es que es una burla el hecho de que estoy buscando una tablita donde salga esto. Y nadie lo ha hecho. A ver si alguien que se dedica a hacer cosas de Minecraft. Aproveche que no hay en internet ninguna página donde te muestren. Pueden subirlo. A lo mejor si lo subes a tu red social y le pones así. Una tablita con las duplicaciones. Vas a recibir gente porque aquí le puse en Google y no salió nada. Salían puros videos. O sea, obviamente los videos te van a enseñar. Pero no quiero ver todo un video. Nada más quiero ver la foto. Así como cuando buscas las pociones en el juego. Rápido te salen. Pero yo buscando esto, los ornamentos, no salen. A ver. Necesito otra vez el oro. El diamante más bien. Pero voy a agarrarme menos diamantitos. Da igual si son bastantes, ¿no? Es que creo que se hace con arena, fíjate. Creo que se hace esto con arena. A ver. Espérate. Creo que estoy viendo que es con arenisca. A ver. Según esto es así. Y así. Bueno, igual ya lo tenía, ¿eh? Creo que igual si era con arenisca. Pero lo había colocado en... A ver. Creo que es así. No. Arenisca no. Entonces es con arena. Tampoco. ¿Con qué será? No. Esto no es así. A ver. Entonces, este no. Pero a lo mejor este sí. No. Pero a lo mejor con arenis... Oh, mira. Sí es con arenisca. Pero es este. El de las dunas. Ah, qué pelele soy. Pues si era así. Bueno, ya tengo dos. A ver. Entonces, si es con arenisca... Y arenisca tengo bastante, fíjate. Arenisca... Tengo muchísima. Entonces, metemos estos peleles aquí. Esto acá. Y... Y tenemos cuatro. Y tenemos ocho. Tenemos... Doscientos. Vean nada más. Diez. Tal vez... Puedo hacer una combinación de diamante con... Nederita. Entonces, se supone que si pongo la plantilla aquí... Y me pongo mi... Espérate, que voy a dejar por acá, por la basurilla. Voy a dejar esto por acá. Si pongo mi plantilla... Mi... Mi... Esta... La podré... La podré cambiar. Creo que ya no, eh. Ah, sí se puede. Mira. ¡Uy! Se ve increíble. Se ve increíble. Se ve espectacular. De los zapatos también. Increíble. Nunca antes en la historia de la humanidad se había creado semejante obra maestra. Y... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy! ¡Qué armadura! Vea nada más. ¡Qué armadura me he creado! ¡Uf! Esto ya no se puede, ¿verdad? No, esto ya no se puede. Solamente las armaduras. Increíble. Viren nada más. ¡Qué armaduroncio me he hecho! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Es como el exagero, eh. Pero es que es una locura la armadura que me acabo de hacer. Es la mejor armadura en la historia de todo Minecraft. Fíjense nada más. ¡Qué poder! ¡Qué capacidades tengo, eh! Bueno, me ha impresionado que sí se puede modificar después la armadura. Creo que es la armadura más bonita que se puede hacer, eh. Nedrita con diamante. Está increíble. Está súper potente. Pero le voy a quitar el casco. Hoy no, me veo medio extraño. Mejor con el casco. Bueno. Ha sido un episodio espectacular. Nos hemos hecho la mejor armadura que podríamos haber logrado. Nedrita con diamante. Ha quedado increíble. Y además también tenemos aquí unos ornamentos para cuando luego queramos decorar otras armaduras. Se pueden hacer miles de combinaciones porque podemos combinar con varios materiales las demás armaduras de otros colores, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno. O de otros materiales. Así que con eso me despido, un saludito y nos vemos en el próximo episodio.